Música Hablemos de la ciclovenzaprina, es un medicamento de tipo relajante muscular de acción central relacionado con antidepresivos tricíclicos ¿Para qué sirve? El medicamento está indicado para tratar espasmos musculares y dolor muscular agudo en casos de trauma Luxaciones, esguinces, fracturas, mejora la movilidad Es usada como tratamiento del dolor miofascial y en el alivio del dolor mandibular En el control del trismus, después de la extracción del tercer molar Este medicamento actúa bloqueando los impulsos nerviosos que se envían al cerebro y médula espinal Logrando relajar los músculos y alegrando la contracción o espasmo Usado para tratar la distensión muscular, tendinosa y ligamentosa Tratamiento de mialgias, fibrositis, tratamiento de la fibromialgia Es usado para tratar lumbalgias, tortícolis, radiculopatías, cervicales o lumbosacras Y en osteoartritis degenerativa Al igual que en periartritis escapolohumeral En cervicobraquialgias, en contracturas y lesiones musculares Útil en el tratamiento de espasmos musculares originados en el sistema nervioso central Controla la espasticidad en el caso del Parkinson Y trastornos de neurodegenerativos Este fármaco se usa junto con reposo y terapia física Para aliviar el dolor y el malestar causado por las lesiones Precauciones Se debe tener precaución antes de usar este medicamento Dígale a su doctor si es alérgico Si está tomando otro medicamento Si se ha recuperado de un infarto Si tiene glándula tiroidea hiperactiva Si ha tenido insuficiencia cardíaca o ritmo cardíaco irregular Si ha tenido bloqueo cardíaco o problemas del impulso eléctrico O aumento de la presión arterial en el ojo o glaucoma O dificultad para orinar o enfermedad hepática Este medicamento puede ocasionar somnolencia No conduzca a miopera maquinaria Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia Bien, eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah, y regálanos un me gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!